Corte informativo Notimex En los últimos cuatro años, el sector de las telecomunicaciones ha crecido a una tasa anual de 10%, lo que es cuatro veces superior al de la economía en su conjunto, destacó el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia por el cuarto aniversario de la reforma en telecomunicaciones. La Suprema Corte de Justicia concedió una victoria inicial al presidente estadounidense Donald Trump, tras anunciar que aceptó escuchar y revisar el caso de las prohibiciones migratorias de ciudadanos predominantemente musulmanes durante su próximo periodo de audiencias. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el huracán Dora, localizado frente a Colima y Jalisco, continúa su desplazamiento al oeste-noroeste en paralelo a las costas nacionales. La Procuraduría General de la República dio a conocer que implementará un plan de investigación ministerial en torno al presunto espionaje a comunicadores y activistas en el país. En dicho plan participarán el FBI, la Unión Internacional de Comunicaciones y la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. El primer volumen de Harry Potter, saga creada por la escritora británica J.K. Rowling, que conquistó el campo cinematográfico y marcó a toda una generación, fue lanzado un día como hoy, 26 de junio, hace dos décadas. Su obra maestra no pasa inadvertida y se desarrollaron toda clase de actividades y festejos en vivo para conmemorar su lanzamiento. El Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Madrid ordenó exhumar el cadáver del pintor Salvador Dalí a fin de obtener muestras de sus restos para determinar si es el padre biológico de una mujer que demanda ser reconocida como su hija. Más que afectar, el sistema de rotaciones que maneja el técnico colombiano Juan Carlos Osorio es algo que motiva al jugador, ya que lo hace sentir importante, consideró el mediocampista Jonathan Dos Santos.